Los abendecos y los agentes de seguridad de la victoria por cupos Chino Lee Chino Lee Chino Lee Por no pedir a un chofer que se estacione en un paradero informal y menos agredirlo Para acá no más viejo va a estar abajo todo Por favor, se me está pidiendo Yo no lo digo, es que tú parás abajo A partir de ahí te vas a parar Yo no lo digo, es que tú parás abajo ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Los valores se aprenden desde niños Pero el niño observa al adulto, entonces en la medida que se cortó el mal ejemplo de los padres, se le cambió la mentalidad y ya le hablan positivamente a los valores de esos niños, crecen y van a ya tener ese patrón interiorizado y en una generación tenemos un nuevo Perú. O que terminemos con la cultura de las pequeñas coimas. O la viveza de sacar provecho de la desgracia ajena. No se sabe exactamente cuánto tardará en curarse el Perú de esta enfermedad que se transmite de hermano a hermano. Pero al menos podríamos acercarnos un poco más a Uruguay, que es el país sudamericano, mejor colocado en el ranking de la honestidad. Y es que al pasar por ahí políticos como Pepe Mujica, todo es más entendible. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo. Y la Mujica no logra nada. También hay otro momento importante en el cual se activó el Perú, y es en la migración. Si nosotros en el presente nos vamos a las pequeñas comunidades y pequeñas ciudades andinas o amazónicas, ese es un Perú hiperhonrado. Pero conforme nos vamos acercando a las grandes ciudades, se va perdiendo eso y se va desarrollando esa lucha de todos contra todos. Hay hermanos, ¿qué pensaría el gran pensador de ver a su querido Perú así, ensuciado por los buitres? Es urgente. Gracias.